En el mes de la reincorporación de Tacna al suelo patrio, la Benemérita Sociedad de Artesanos está programando actividades dirigidas a la población y la identidad tacneña, como el conversatorio Tacna Cautiva para este 19 de agosto, además de la sesión solemne y la participación de los socios en la procesión de la bandera. Sí, tenemos ya varias actividades que vamos a desarrollar. A partir del día lunes 19, comenzamos nuestras actividades de la sociedad. El día lunes 19, en nuestro Salón Consistorial, tenemos el conversatorio que hemos denominado Tacna Cautiva. Muchos tacneños y mucha gente que vive acá en Tacna actualmente no conocen mucho de qué pasaron en esos casi 50 años de cautiverio. Conocemos de pequeñas cosas, pero hay muchas cosas que no conocemos y creo que va a ser una oportunidad para hacerlo. Hemos invitado a dos historiadores, al profesor Cabañaro, que es el que va a dirigir el conversatorio, el profesor Esther Cántara. Pero van a haber dos representantes, una señora representante de la Sociedad de Señoras y un representante de la Sociedad de Artesanos, gente mayor, que va a poder contarnos un poco de lo que fue esos años de cautiverio, qué significó conocer héroes, a veces anónimos, que no conocemos actualmente, que lucharon y se preocuparon por el patriotismo. Por eso que yo quiero, en forma muy especial, pedirles a ustedes, pedirles a ustedes que nos colaboren para invitar a todo el pueblo de Tacna para el día lunes 19 a las 7 de la noche en nuestro salón principal a este conversatorio que hemos llamado Tacna Cautiva. Posteriormente, el día jueves 22, tendremos nuestra sesión solemne, como ya es tradicional, siempre hacemos la sesión solemne por el día de Tacna. Tendremos esa sesión solemne conmigo el día jueves 22, igualito a las 7 de la noche. Está, si bien es cierto, se invita oficialmente a las autoridades, pero también todo el pueblo de Tacna está invitado a participar con nosotros de esta sesión solemne. Y el día domingo 25, el día domingo 25, tenemos ya el tradicional almuerzo tacneñista. Es una oportunidad en que nos juntamos todos los tacneños de nacimiento y los tacneños de corazón a vivir, a alegrarnos de un grato momento. Estaremos juntándonos, como les digo, el domingo 25 de agosto a nuestro tradicional almuerzo tacneñista, a partir de 12 del día, en un restaurante de la Campiña, lo que es Pocoyay. Y ya el día 28, como es tradicional, también participaremos de la ceremonia y el desfile por el día de Tacna. Estas son nuestras actividades para este año. Manuel Rodríguez señaló que ya se ha cursado la invitación oficial al presidente de la República para participar de los actos por 28 de agosto. Sin embargo, no hay respuesta oficial, y esto se debería a que no haya anuncios para Tacna, por entrampamientos en la construcción del hospital y la demora en la carretera Tacna-Colpa. Sé que he conversado con la señora Viviana, presidente de la sociedad de señoras, ya se ha hecho la invitación oficial al presidente de la República. Todavía no hay una respuesta definitiva, si va a venir o no va a venir. Porque él tenía, por conversaciones con otros congresistas, él tenía la idea de venir a Tacna y poder anunciar ya en forma concreta, ya lo de la carretera Tacna-Colpa-La Paz. Ya con un presupuesto dado, lamentablemente ustedes han enterado que por problemas técnicos no ha sido posible esa reunión con el presidente regional, con el presidente de Perú. Entonces no se va a poder dar esa noticia. Por otro lado, también quería ya dar concretamente lo del hospital. El hospital que ya tenía que haberse fijado dónde iba a ser, para allá también hay un presupuesto que el gobierno central va a apoyar. Pero si todavía no tenemos todavía el sitio, entonces yo entiendo que él como presidente dirá, vengo a Tacna, pero qué anuncio, si no hay cosas concretas que está queriendo. Pero que no son culpa de él, sino que son culpa de nosotros, nuestras autoridades y nosotros mismos todos, que no nos podemos fuerte y tomamos decisiones al respecto. No se tiene respuesta aún, pero el presidente de la sociedad de artesanos espera que llegue a la ciudad heroica como llegó Arequipa. Y si tal vez no pueda anunciar ni la carretera binacional, ni el nuevo hospital, traiga consigo otros anuncios importantes para Tacna. Preocupado y por lo que quisiéramos nosotros, no hay todavía algo concreto. Pero a lo mejor, a lo mejor el presidente, así como estuvo en Arequipa ayer, a lo mejor también decide venir y nos trae otras novedades. Pero bueno, siempre con la esperanza de que pueda haber algo bueno para nosotros.